Un arrancador de baterías es un dispositivo electrónico portátil que se conecta mediante unas pinzas a la batería del auto para transmitirle la corriente necesaria y cargarla de nuevo. Es un sistema parecido al de las baterías auxiliares de los automóviles, pero con mayor potencia. Su funcionamiento es muy sencillo. Con las pinzas que incluye el dispositivo, hay que conectar el cable positivo con el borne positivo de la batería y hacer lo mismo con el negativo. Después hay que activar el arrancador y acto seguido encender el vehículo. Cuando la batería haya alcanzado la carga deseada, hay que desconectar las pinzas lo antes posible y recargar el arrancador para que esté en óptimas condiciones para la próxima vez que lo necesitemos. Bueno, ya dicho esto, en esta ocasión les mostraré los 5 mejores arrancadores de batería portátil. Sin más que añadir, comencemos. Número 5 Arrancador de litio y banco de energía portátil con carga inalámbrica incorporada, marca Type S. Este incluye banco de energía de alta capacidad de hasta 8000 mAh con cable de puente inteligente y seguro. Diseño compacto y liviano. Corriente máxima de 350 A para arrancar la mayoría de los automóviles, camiones, embarcaciones o motocicletas de 12 voltios. Dos puertos USB tipo C y tipo A para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos. La linterna LED ultra brillante incorporada, la luz estroboscópica y la luz de peligro proporcionan amplias opciones de iluminación para situaciones normales o de emergencia. También posee un cargador inalámbrico con certificación QI para dispositivos habilitados. Número 4 Arrancador de batería portátil RG1000 marca Rocket Kit El paquete de batería de arranque portátil de 1000 amperios enciende la mayoría de los automóviles y camiones hasta 20 veces con una sola carga. Esta versión Safety Plus también incluye un compresor de aire portátil para inflar sus neumáticos y llenar juguetes inflables. El paquete de arranque de batería portátil de automóvil de 12 voltios está diseñado para ser seguro, sin riesgo de chispas o conexión inversa. Este es el paquete perfecto para aquellos con poca o ninguna experiencia en el inicio de este tipo de dispositivos. Bueno para cualquier vehículo de 12 voltios, incluidos automóviles, camiones, camionetas, SUVs, barcos, motocicletas, vehículos todoterreno y más. La pantalla LED ofrece un indicador de nivel de carga preciso, estado de carga y alta visibilidad incluso con luz solar brillante. Este dispositivo está centrado en los detalles, la calidad y la experiencia del usuario. Número 3 Arrancador de batería portátil marca DB Power Arranca tu vehículo con 1000 amperios de corriente pico y abrazaderas de servicio pesado, lo suficientemente compacto para que lo guardes en tu maletero o debajo del asiento del automóvil. Las abrazaderas de puente inteligentes de alta calidad con pantalla LED tienen protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, contra sobrecarga, contra sobretensión, etc. Fácil acceso a la linterna LED incorporada con tres modos, para emergencias y uso nocturno. Número 2 Arrancador profesional CJ3000 marca CAT Ofrece 2000 amperios pico y 1000 amperios instantáneos. Alimenta rápidamente la mayoría de las baterías de 12 voltios. Inicia varios vehículos con una sola carga. La batería interna AGM ofrece un rendimiento superior, incluso en ambientes de calor y frío extremo. Cuenta con una salida de accesorios de 12 voltios, una alarma de polaridad inversa y luz indicadora. También una luz intermitente de emergencia y una luz LED de área. El ajuste es universal. Número 1 Arrancador de batería Job & Carry JNC1224 marca Chlor Automotive. Este increíble arrancador portátil incluye 3400 amperios máximos de potencia de arranque en modo de 12 voltios y 1700 amperios máximos de potencia de arranque en modo de 24 voltios. Además, su cargador automático integrado puede proporcionar una carga continua de hasta 24 horas los 365 días del año. Sin duda alguna el más potente de todos los mencionados anteriormente. Y bueno básicamente eso es todo. Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. También quisiera que me comentaras sobre qué productos quieres que hable. Hasta la próxima. Hasta la próxima.